bienvenidos a un nuevo episodio con nuestro cerrador Wiss Paulino estamos aquí en el montículo no ha llamado aquí nuestro manager estamos en el estadio de atalanta todavía el avión no se va seguimos aquí en atlanta el número 97 ha sido llamado para ver si podemos salvar este partido queremos ganar serie mundial con este equipo queremos ganar el premio al mejor cerrador así que tenemos que hacer las cosas bien cuando estemos ganando en el noveno pues terminar el juego pues con una victoria así que ya saben si le gusta esta serie no olviden darle un like suscríbanse a este canal para más vídeos de mlb de show 20 en español y también pues ustedes saben que tenemos la liga virtual dominicana representando al equipo de los toros así que sin más nada que decir vamos a empezar y tenemos voz challenge versus quién es este kyle schwalber oh my god con hielo un hombre de poder aquí me está desafiando vamos a ver primer voz challenge en las mayores este es mi primer voz challenge a ver sacarle out al bateador sin que haga un swing o sea como le digo que no sea sólido el contacto que él me haga y aquí es sacarle de out con tres picheos o menos bueno vamos a poner este tenemos que sacarle de out y que no me haga un contacto sólido con ese out vamos a ver si lo ponchamos es más fácil pero ya he lanzado dos bolas hay que ver mi gente no podemos permitir un contacto sólido strike 99 millas por hora del chico wish excelente vamos a ver vamos a perder con otras rectas faul faul lo tenemos en el hoyo como quien dice dos y dos a ver slider adentro vamos a ver uff ese abusador de ampaya no me dio que dice que dice el chico wish le presenta al ampaya como estuvo eso dice que bajito vamos con un sinker aquí pero lo lanzaré con esto vamos a ver vámonos ponchado voz challenge completado bien lo ponchamos ahí parado con el sinker miren eso el sinker alto y pegado a tu casa carl schwalberg quien está peleando con el chico wish otro boss challenge mi gente otro boss challenge este es el juego de los boss challenge en ligas menores no me salía esto de boss challenge solo dynamic challenge pero esto es un boss challenge lo mismo sacarle out sin que me haga contacto sólido vamos con este de nuevo lo mismo que hicimos con carl schwalberg pero este pana va de 3-2 ok aquí hay mucho poder swing en blanco buscando recta se encontró un slider que le sacó el aire estamos ganando por la mínima en el décimo y niñe 10 y niñe aquí odios foul yo no sé por qué ese sin que tiende a no caer donde yo quiero aunque sé que es por por el control que tengo sobre él pero no me gusta carajo que casi siempre fallo la localización bien un buen picheo buen picheo vamos a ver vamos a lanzar el slider de nuevo espero que no se me quede colgando bien 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 excelente fue foul a ver vengo con el sinker aquí con un show time vamos a ver ahí vamos a ver foul al público bueno atrás dio en la malla ya no sé qué lanzarle el receptor me pide un lanzamiento por allá pero lo va a lanzar por aquí vamos a ver no muy abierto y si le hizo su bien señores pensé que no le iba a hacer swing el pana y bueno si le hizo swing y se poncho vos chalen completado tenemos dos vos chalen aquí completado mi gente ahí tenemos al súper pues guis paulino ponchando al equipo de atlanta esto no es un vos chalen ya esto es un dinamichalen normal voy a seleccionar este de ponchar al bateador ya he ponchado dos vamos a ver si seguimos con la racha vamos a ver ya completamos los dos vos chalen este es un bueno vos no vos este es un dinamichalen normal de esos regulares vamos a ver vamos chico guis llévatelo vamos lo viste lo viste no la vio lo tenemos lo tenemos al sospechoso lo tenemos vamos a lanzarle bueno no me dan ya el odios falle el picheo ese sinker no lo voy a lanzar más hasta que ya yo no suba el control pasó mucho susto bueno no lo ponche mi gente no lo ponche me le dio se quedó un poquito alto dinamichalen fallido pero los dos vos chalen si lo completé el de su albert y el del otro bateador así que don martin lee está contento con su cerrador le ha dicho a la gerencia que está enamorado de ese cerrador mi gente porque sale a trabajar y es pim pam 1 2 3 salvado es casi una victoria asegurada que tiene el equipo de los marlin cuando sale guis paulino a cerrar los partidos así que sin más nada que decir los veo cuando estemos en el segundo juego de este súper episodio ya estamos aquí mi gente estamos aquí en este partido ganando una por cero aquí tenemos los números del chico guis ahí lo están viendo el hombre va perfecto hasta el momento así que vamos allá en el weekly fear el hogar de los chicago cubs mi gente vamos a ver si aquí en este estadio llega nuestro salvamento número 4 del año de nuestra carrera de todo el chico guis aquí con toda la confianza de su manager don martin lee el tipo me perrió ahí ustedes vieron ahí kyle schwarber y lo ponchamos ahí con un zinc que era alto y pegado ahí pim pam perrió con vos chalen el otro también viene y me perrea pues también los ponchamos y el que vino más sencillo con un dinamichalen pues ese pudo conectar la línea no se ponchó vamos a ver mi gente he lanzado mucha bola en este calentamiento hay que lanzar ahora el slider que no tengo mucha confianza sobre el slider y es un picheo que yo uso mucho para engañar para variar la zona pero no lo quiero lanzar de strike como pueden ver cuando lanzo bola aquí calentando en vez de subir la confianza baja la confianza entonces tenemos que subir la confianza aquí viene jonathan scut o jonathan shup como quieran decirle mi gente viene a batir por los chicago scoops sexto bate de 3-0 tenemos dinamichalen retirar este juego este inning sin que me hagan carreras importante porque estamos ganando una por cero una carrera significa blow safe vamos allá a lanzarle por aquí recta jonathan rolincito que lo va buscando nadie eso es un hit señores hit coca cola de jonathan scut me abren en este inning con un sencillo caliente ardiente el equipo de los chicago scoops ahí tenemos a jonathan scut bien excelente swing y bueno encontró el super hueco vamos a ver el no slider en el suelo a ver vamos con recta alta foul 97 millas por hora quiero aprovechar el momento para invitarlo a que se suscriban a este canal si le gusta el contenido no es obligado si le gusta el contenido la liga virtual ni forest p mlb de show calon dur y watson que pronto estaré jugando en directo cuando ya tenga los directos activos ahora a la hora que estoy grabando este vídeo no tengo strike ya pero si lo de los directos está como que bugeado y no me deja hacer directos yo me contacté con el soporte quizás cuando vean este vídeo ya se arreglo pero me contacté con el soporte me dijeron que todo estaba bien solo que era un error del sistema pero que no tengo strike no tengo strike entonces vamos a ver qué sucede aquí el equipo de los scoops me está armando un problemilla dos imparables cosa que yo nunca había permitido en un mismo inning en las mayores un poco descontrolado la recta no está cayendo el chico wish está como que en problemas mentales vamos a ver los rompientes no están cayendo y cuando uno lanza muchas rectas pues le dan el palo vamos a ver no dos bolas dos strikes mike jakstransky mi gente este muchacho de los san francisco giant en vida real un fue ese abusador tiene que ser del licey guau no me cantó ese strike vamos a ver si me canta este vamos a ver si me canta este yo creo que mi control mi gente está loco vámonos mi control está loco porque sólo se mueve como que como le digo donde quiero lanzar sólo se mueve cuando estoy jugando call on duty warson la mira también se mueve sola para arriba y no sé parece que se dañó lo que fue el joystick la palanquita se dañaron de mi control porque se mueve sólo por ejemplo miren yo quiero lanzar la recta y miren como sólo parpadea yo no estoy moviendo la palanquita y miren como sólo se mueve ustedes ahí lo ven que es poco porque yo tengo el joystick agarrado pero si yo lo suelto se mueve sólo para un lado la palanquita y eso es un error de mi control strike cantado ya tenemos aquí en dos strikes encima de este señor víctor karatí vamos a ver lo voy a lanzar un slider dentro a ver ahí le dio doble play doble play en segunda uno primera doble matanza bien salimos de este problema mi gente dinamichal incompletado empezamos con un problemita dos imparables sin out pero sacamos aquí el out importante o bueno los out importante ahí sin que anotaran así que celebrando los muchachos en el cuadro y sin más nada que decir los veo cuando estemos en el tercer partido de este súper episodio bueno mi gente el coach de picheo me llamó me dijo que si quería trabajar extra para seguir subiendo mis atributos le dije que sí y bueno vamos a ver qué hacemos con el comando de los picheos vamos a ver qué hacemos aquí estamos con nuestro coach de picheo él dijo que me iba a poner a lanzar para que yo controle el comando de mis lanzamientos así que wisp paulino está ahí estrechándose para que no se vaya a lesionar y pues me pide recta aquí vamos a ver si estamos bien más o menos más o menos bien a ver la núcleo por aquí vamos allá mal 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 ahí se fue esa curva eso fue una efe por el pura analog la lancé mal yo bueno bueno esto no lo recomiendo para usar o sea el pura analog no lo recomiendo para esta cosa porque si tú lo haces mal con la palanquita el movimiento ya no lanza donde tenía que lanzar pero como estoy aquí ya con esto me voy a quedar pero no siempre uno lanza donde uno quiere en esta vaina de que tiene que mandarle en el mismo circulito ya así que ya saben vamos a ver ahí sí más o menos pasó por la zona y lo malo es el rompiente porque la recta yo la lanzo bien pero los rompientes hay que regresar para que caigan ahí mira esto mira la recta la recta no puede ser que vaya en el centro pero va por la zona miren eso a ver de nuevo la recta ese es el picheo ese es el picheo con más confianza aquí miren eso bien tenemos bronce ya vamos que queremos el oro queremos el oro 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 y los bobos son mío 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 vamos a ver la melanza por aquí extra y cantado bueno nuestro cantado sino en la zona recta por aquí vamos allá el chico we se prepara extra y cantado ya tenemos oro lo importante es que ya tenemos oro y eso no nos dará un plus en los atributos ok vengo con slider espero que caiga bien mordió la esquinita del círculo completamos el entrenamiento mi gente ahora tenemos un pues agrandamiento de los atributos vamos a ver cuáles fueron los atributos que mejoraron con esta práctica con nuestro coach de picheo y subió lo que fue el rompimiento del slider rompimiento de la curva y el rompimiento del sinker ahí están viendo que subieron 1 2 2 espero que le haya gustado este episodio vamos a dejarlo por aquí si le gustó denle un like recuerden apoyarme con una suscripción no le cuesta nada es gratis solo le dan donde dice suscribirse se suscriben activa la campanita y ya están aquí unido a la familia wizz si le gustó el episodio like y como siempre digo de este lado más 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 más